Continuamos adelante señoras y señores, amas y caballeros Tremenda la rumba, estamos comenzando Carlitos Gallo, habla de Carlitos Gallo Tremenda la rumba, queremos agradecer a mi canal Scrapi, saludos a los gemelos fantásticos que están de aquel lado A los gemelos, habla Patito Continuamos adelante señoras y señores Ya llegó el sonido a Amistad Caracas De parte de su staff técnico que nos acompaña La clave Queremos recordar que mañana vamos a estar En la colonia de desarrollo urbano Que sacó a la Yanis Campasanza Mañana nos vemos ahí, todo confirmado con el audio y el sabor El sonido a la clave, ya nos vemos, todo confirmado Iniciamos 9 de la noche para que la gente nos acompañe Y tenga el gusto de ir a bailar y a gozar En la colonia de desarrollo urbano Que sacó a con mucho cariño Iztapalapa, ya nos vemos Y bueno, vamos a seguir bailando y gozando sabroso Para la gente que nos acompaña A la chaparrita ferrer que nos acompaña Y bueno, vamos a iniciar con una salsita sabrosa Para el famoso, mi compadre Lirne De la pensión que nos acompaña Bye, ya Bye, ya